Buenos días y bienvenidos todos a la Escuela de Organización Industrial. Quiero dar especialmente la bienvenida a la directora general de Calidad, Evaluación Ambiental y Medio Natural, doña Guillermina Llanguas, que además de ser directora general ha sido profesora de esta casa, aunque ser teacher de esta casa le imprime un carácter de triunfo, es decir, una bienvenida una vez más aquí. Y además bienvenida en este caso, yo creo que por primera vez como directora general del Ministerio de Mara. Bueno, y bienvenidos todos ustedes. Quiero hacer durante dos minutos algunas consideraciones muy de carácter general de la EOI. Estos son actos que nosotros organizamos y que en este caso tengo que dar especialmente nuestra gratitud a G. Advisory, por un lado, el Grupo Garrigues y por otro lado a Worley Parson, que son los coorganizadores de esta sesión. Por lo tanto, a ellos también se debe un poco la generosidad de haber podido organizar con este éxito de público. Espero que también sea al final de la mañana éxito de crítica. Desde hace muchísimos años, cuando en esta casa se hable de muchísimos años, se hablan de 40. Piensen que esta casa se creó en el año 55, en el año que viene cumple ya 60 años, que fue históricamente la primera escuela de negocios que se creó en el país. Recuerden ustedes, algunos más antiguos, hay gente que desde luego de esto no se acordará, era la escuela de negocios del INI, aquella cosa que en aquella época se llamaba el INI y que aglutinaba toda la industria de carácter nacional, ¿no?, que en aquella época se trataba. Bueno, pues nosotros desde hace muchos años, desde hace más de 40, estamos trabajando en el mundo del medioambiente. Hemos sido pioneros en los estudios de todos los temas medioambientales, los temas energéticos. Seguimos siendo pioneros en esta materia, tenemos un abanico importante de cursos de programas de másters y en el fondo también estamos trabajando porque pensamos que por ahí también, si lo pensábamos hace 40 años, lo seguimos pensando, que por ahí hay una parte muy importante del desarrollo del equilibrio y de la coherencia en ese desarrollo. Y otro tema que también me interesaría destacar es que en la mañana de hoy, a lo largo de la jornada, hay un elemento por ahí latente que parece que tiene especial significación, como puede ser la reforma de la responsabilidad medioambiental, y que también nos atrae muchísimo el comprobar y ver cómo esa reforma puede ayudarnos, ayudarnos a nuestro trabajo profesional. Como siempre en esta casa, estamos seguros de que el éxito de los que están arriba y cuentan cosas se debe también a la participación de todos ustedes. Por lo tanto, ese mundo de la participación para nosotros es crucial y el mundo de no perder las oportunidades nos parece también especialmente interesante. Yo no me puedo quedar a la jornada porque tengo que salir a Sevilla ahora mismo, pero ya se lo he dicho a la directora general, lo lamento, pero estoy seguro de que será fructífero, exitoso y que al final de la jornada saldremos todos muy satisfechos del resultado de eso. Doña Gremina, esta casa, una vez más, es tuya y el auditorio lo tienes aquí repleto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo voy a tratar de explicar en 15 minutos, que es el tiempo del que dispongo, de explicar cuáles son las líneas fundamentales de esa reforma de la Ley de Responsabilidad Medioambiental que estamos impulsando desde el Ministerio. Me habían preparado una presentación, lo que pasa que ahora estoy viendo caras conocidas de José Luis que me recuerdan que en esta Ley de Responsabilidad Medioambiental llevamos mucho tiempo trabajando y he tenido la oportunidad de ver cómo en un primer momento comentaba la ley desde fuera y ahora tengo la posibilidad de comentarla desde dentro y ver qué se puede hacer para conseguir que esa ley se aplique efectivamente, que ese es, si quieren, el reto fundamental que tenemos en el Ministerio. Cuando el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medioambiente llega al Congreso y explica cuáles van a ser las líneas fundamentales de su política ambiental, dice y habla de la Ley de Responsabilidad Medioambiental y dice que su objetivo es que esta ley se aplique efectivamente. Nos habíamos dado cuenta de que muchas veces por hacer normas muy ambiciosas, muy exigentes sobre el papel, se corría el riesgo de que no se aplicaran efectivamente y nos dábamos cuenta que uno de los aspectos más llamativos sobre los que luego se va a hablar en esta jornada como es la exigencia de garantía financiera, en la práctica se había extendido tanto, eran tantos los operadores a los que se les exigía o se les iba a exigir la garantía financiera que se corría el riesgo, se estaba corriendo el riesgo o la realidad de que esa garantía financiera no se estuviera exigiendo efectivamente. Y entonces nos propusimos, como uno de los objetivos fundamentales, hacer las reformas normativas oportunas para que esa Ley de Responsabilidad Medioambiental y, en concreto, para que esa exigencia de garantía financiera fuera efectiva. Pero fuera efectiva con un criterio que ha marcado también toda la política normativa que desde el Ministerio estamos impulsando. Y es que se tratara las normas en materia ambiental que fueran normas efectivas, que fueran normas realistas. Nos parecía que esa política anterior de disponer de normas muy exigentes sobre el papel pero no exigibles en la práctica no era una política que quisiéramos continuar y, por tanto, el objetivo fundamental de esta reforma era, como decía, conseguir esa aplicación efectiva de la responsabilidad medioambiental y conseguir que las garantías financieras se exigieran realmente. Como les comentaba, el ministro en su comparecencia en el Congreso marca esta línea y a eso nos hemos dedicado, ¿verdad, Isaac?, en el Ministerio desde entonces. Voy a contar, no creo que sea necesario, debido al tipo de personas que están asistiendo a este foro, explicar en qué consiste la responsabilidad medioambiental. Todos sabemos que es una responsabilidad administrativa, objetiva y limitada, que se instaura en nuestro país con esa ley 26-2007 que transpone la directiva comunitaria y que tiene como objetivos fundamentales el de conseguir que sean una realidad los principios de prevención, el principio de quien contamina paga y el conseguir que, efectivamente, una vez que se produce un daño medioambiental, ese daño se repare. Quizá lo que más ha llamado la atención de esta ley y que tiene otras muchas implicaciones son dos cuestiones a las que me quiero referir expresamente. Una, la necesidad de realizar análisis de riesgos ambientales. Consideramos desde el Ministerio que esos análisis de riesgos son un instrumento muy valioso para definir cuáles son las políticas ambientales que se tienen que llevar a cabo por parte de los operadores sujetos a este régimen y, por tanto, la reforma de la ley, uno de sus objetivos es incidir en las virtudes de esos análisis de riesgos ambientales. Y, en segundo lugar, la cuestión quizá más llamativa, la que más polémica suscita, si quieren, también en los medios, es la relativa a la necesidad o la posibilidad de exigir garantías financieras obligatorias. Todos saben que la directiva comunitaria no imponía obligatoriamente la necesidad de constituir estas garantías financieras y que la ley del año 2007 da un paso adelante, estableciendo de forma obligatoria para todos los operadores del anexo 3 de la ley esta garantía financiera. ¿Qué ocurría desde nuestro punto de vista? Que si uno revisa despacio quiénes estaban incluidos en ese anexo 3 de la ley, se encontraban actividades con mucha incidencia ambiental en las que consideramos que sí que tiene sentido exigir y mantener la exigencia de esa garantía financiera obligatoria, pero junto a esas actividades había otras que considerábamos que no suponían un riesgo ambiental lo suficientemente relevante como para que se exigiera de forma obligatoria esta garantía financiera. Al preparar la reforma normativa veíamos como, tal y como estaba redactada la ley, había muchísimas pymes con actividades, como decía, con poca incidencia ambiental y hablábamos de panaderías, de laboratorios o incluso de estudios de grabación que, si se aplicaba de forma rigurosa la ley, estarían sujetos a la constitución de esa garantía financiera obligatoria. Considerábamos que eso no podía ser así. Y, por tanto, una de las reformas que ya se inicia en el periodo anterior consistía en permitir que vía reglamentaria se eximieran determinadas actividades del anexo 3 de esa obligación de constituir una garantía financiera. Ese camino de posibilidad de exención vía reglamento, que, como ya decía, se inicia en el año 2011, se precisa en nuestra reforma, establecemos cuáles son los criterios que reglamentariamente se tienen que tener en cuenta para poder eximir a determinadas actividades de esa necesaria garantía financiera obligatoria y nuestra idea, por tanto, es que las actividades con más incidencia ambiental, las actividades sujetas a autorización ambiental integrada, por ejemplo, que es el grupo quizá más potente, van a tener que constituir esta garantía financiera obligatoria, pero vamos a conseguir, a través de la reforma normativa que está en curso, que esas otras actividades con menor incidencia ambiental no tengan esta carga, no tengan que gastar dinero en constituir un seguro que consideramos no está justificado atendiendo a su incidencia ambiental. Eso, si quieren, es la reforma quizá más llamativa, la que en prensa ha trascendido más. Yo, que no había tenido experiencia política previa cuando asistía al debate en el Congreso de los Diputados, porque la ley está ahora en el Congreso y va a pasar al Senado, creemos, nuestras previsiones es que antes de verano se debatirá en el Senado y volverá al Congreso, con lo cual yo creo que o antes de verano o inmediatamente después ya tendremos nueva ley de responsabilidad medioambiental. Y les comentaba que en ese debate político me llamaba la atención porque el discurso político es muy distinto del discurso, si se quiere, más técnico. Y allí en el debate se discutía entre los distintos grupos. Algunos criticaban que con esta reforma se iba a impedir que se constituyeran garantías financieras obligatorias. Y yo, que estaba ahí, tenía la tentación de levantar la mano y decir, es que a día de hoy todavía no se ha constituido ninguna, señores diputados. Lo que queremos es que se exijan, pero que se exijan a las actividades que tienen mayor incidencia ambiental. Y ese es uno de los objetivos de la reforma. Otro objetivo es, y Isaac lo comentará más despacio, el de simplificar y agilizar los trámites administrativos. Es otro de los retos que, si quieren, se marca de una forma muy clara por el ministro en su primer discurso en el Congreso. Y esa simplificación en el ámbito de las garantías financieras se consigue, creemos, con esa modificación que también se introduce en la ley, en virtud de la cual va a ser el operador el que va a determinar ante la Administración el importe que debe tener esa garantía financiera. Creemos que el operador es el primer interesado en garantizar de forma efectiva, cierta y real el riesgo ambiental que genera su actividad. Y, por tanto, contrariamente a lo que también en sede parlamentaria se criticaba, pensando que era una forma de dar carta blanca a los operadores que podían, de esta forma, y esa era una de las críticas que se nos hacía respecto de la reforma, determinar un importe de esa garantía financiera muy por debajo del riesgo real que generara su actividad. Creemos que la propia razón de ser de esa garantía financiera no va a permitir que ese riesgo se produzca y, en todo caso, vía enmienda, se va a introducir una previsión que no era necesaria, porque con la ley 3092 es obvio que puede ser así, en virtud de la cual la Administración va a poder, en todo caso, revisar el importe de la garantía financiera que haya declarado el operador ante la Administración y, si considera que no está bien hecho ese cálculo, va a poder pedirle que lo revise. Con lo cual, ese riesgo que se apuntaba en sede parlamentaria se quedaría corregido gracias a la aceptación de esa enmienda que se ha introducido en el Congreso. Hay otra serie de modificaciones que son también interesantes, más de detalle que se comentarán a lo largo de la jornada, pero lo que me interesa mucho recalcar es que, con esta modificación de la ley, para nada se va a reducir la protección ambiental. Esta modificación de la ley lo que pretende, lo que busca, lo decía al principio de mi intervención, es conseguir una aplicación efectiva de la responsabilidad medioambiental, que es un reto que todos los que nos hemos dedicado y nos seguimos dedicando a esto del medioambiente, tenemos por delante. Le decía a Isaac que mi objetivo es que, antes de esta legislatura, ya estemos exigiendo efectivamente garantías ambientales a los operadores de aquellas actividades con mayor incidencia ambiental. Y el calendario nos exige correr, porque una vez que se apruebe la ley, tendremos que aprobar el real decreto sobre el que Isaac va a comentar más despacio. Pero tenemos que aprobarlo y tendremos que aprobar la orden ministerial, que en principio estaba prevista para el mes de junio. No, puede que tengamos que retrasarnos algo, pero no quiero que pase este año sin dejar resuelto el marco normativo de la responsabilidad medioambiental, sin dejar establecido el calendario, que como les decía, quiero que sea antes de que acabe esta legislatura, en el que se van a exigir efectivamente garantías financieras, porque lo que buscamos con esta reforma, insisto, y esto yo creo que tiene que estar por encima del debate político, de ideologías y de momentos, obvio, de coyunturas políticas, es que la responsabilidad medioambiental se exija, efectivamente, y que la garantía financiera, que es un instrumento sin duda útil y en el que hemos trabajado mucho todos, cada uno desde nuestra posición, sea un instrumento que se exija también de forma efectiva. Me decía Isaac, solamente hablamos de reformas normativas. Yo, por mi formación profesional, tiendo a explicar las cuestiones jurídicas que se hacen en el Ministerio, pero se hacen muchas otras cosas. No solamente reformamos leyes, sino que también yo creo que el instrumento Mora, que se presentó en el Ministerio, con gran éxito de convocatoria, y el que entiendo que todos ustedes conocen, y si no, luego tendremos ocasión de comentarlo de forma más detallada, yo creo que también es un instrumento muy potente que pone de manifiesto el trabajo que desde el Ministerio se está haciendo para facilitar la vida a los operadores que quieren hacer las cosas bien en el ámbito del medioambiente. No me quiero extender más, yo creo que lo interesante es que ahora se descienda más al detalle de esa reforma, simplemente reiterar esa idea de que la responsabilidad medioambiental, la reforma de la Ley de Responsabilidad Medioambiental que está en marcha y que vamos a culminar de forma completa con la ley, el reglamento y la orden ministerial este año, tiene ese objetivo de reforzar ese principio de prevención, de reforzar el principio de quien contamina paga, de conseguir que los daños se reparen de forma efectiva y de lograr que por fin las garantías financieras obligatorias se exijan en nuestro país, pero solo aquellas actividades que por su incidencia ambiental esté justificado hacerles pasar por este instrumento. Así que muchísimas gracias a la EOI, muchísimas gracias a Garrigues por la invitación y espero, estoy segura de ello, que esta jornada sea fructífera y que todas las conclusiones y todas las sugerencias que se puedan abordar serán analizadas y valoradas en los siguientes pasos normativos que vamos a dar en el Ministerio. Muchísimas gracias a todos.